Hola gente activa un saludo cordial de su entrenador Marcelo, hoy de la Escuelita de Salud Activa un consejito muy cortito pero bien eficaz. El cuerpo se adapta a cualquier nuevo hábito pero no lleva 21 días o 3 semanas, entonces mi consejo es que empecemos a minimizar el consumo de azúcar. El cuerpo se dará cuenta que no necesita esa cantidad de azúcar para seguir viviendo, pero todo esto lleva 21 días. Entonces hagamos el sacrificio de minimizar el consumo de azúcar por 21 días y después de este 21 días el cuerpo se adaptará a cualquier nuevo hábito y te darás cuenta que puedes seguir viviendo sin consumir la misma cantidad de azúcar que consumías antes. Gracias por compartir y por ser parte de Salud Activa. Nos vemos en la próxima con otro consejito desde la Escuelita de Salud Activa. Adiós. Gracias.